...de bolivianos. Entrega de la planta potabilizadora de agua que vamos adotando al parque industrial, tanto a las fábricas de alimentos, a las industrias de farmacéuticos, que es necesario ya innovar la visión del parque industrial Santibáñez. Tenemos que recalcar que es el primer parque industrial en Bolivia que tiene agua potable desde el día de hoy y realmente eso nos enorgullece porque realmente estamos dando las condiciones necesarias para todas las industrias, no solamente cochabambinas, sino bolivianas que apuesten y van a apostar por el parque industrial de Santibáñez. Una inversión de más de 3 millones de bolivianos es una capacidad de generar 9 litros por segundo y eso obviamente es muy importante para todas las empresas que están asentando aquí en el parque, especialmente las de los rubros farmacéuticos y otras industrias de los rubros de alimentos que necesitan tener agua pura y limpia. Entonces, un gran avance y una muestra más de que cochabamba se abre constantemente a las inversiones, a traer empresas para que puedan instalarse en esa infraestructura que tenemos disponible hoy en día. Continuamos hablando sobre la alimentación del país, pues la Federación de Ganaderos del Beni confirmó que se garantiría... Gracias.